Joaquín Lavín se enrola en la cárcel para visitar a su nuera, Katy Barriga. Fíjense, gastó 15 millones en un nightclub de Talca e inventó un secuestro para no llegar a la casa. Dicen que era camarógrafo, pero no estaba comprobado eso. Y hoy en Talk Show, el músico y poeta Mauricio Redolés. Sí. Próximo cumplir 50 años de carrera, Mauricio Redolés, nuestro invitado de esta noche aquí en Talk Show. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, junto a Claudia Salas. Estamos listos de caraos. Me adelanté, me voy a servir el de más sana que tanto me gusta. Gracias por servirme. Yo voy a buscar de nuevo el isotónico, que es este de acá, el Fructo Reid. Sí, pues les quiero contar que estamos presentando a Fructo, que son aguas saborizadas con fruta natural, la opción ideal para una hidratación saludable y sustentable. Disfruta la mejor combinación de sabor, salud y bajas calorías. Disponible ahora en gimnasios con su nuevo sabor, Fructo Reid. Ya lo saben, solicita tu máquina sin costo para empresas, gimnasios o casinos en www.fructo.cl. Eso, díganle a su jefe. Díganle, oiga jefe, ¿sabe que bien Talk Show que ahí tienen una maquinita para que los trabajadores se hidraten? No, y también en los gimnasios, en los casinos ya está presente, hay que abrir más posibilidades. Y para los que nos cuesta tomar agua, porque como tiene sabor a fruta, porque tiene pulpa natural, súper rica y súper refrescante, sobre todo en estas temperaturas del verano que se vienen. Ya lo saben, nos vamos con las frases de Talk Show de esta jornada, vamos. La familia no está para juzgar. Joaquín Lavín no está en España, estaría en Chile, porque se enroló, que es el proceso que hay que hacer para poder visitar a los reclusos. Y él va a ir a visitar a su nuera, Katy Barriga, que estamos viendo ahí en pantalla, bailando HD. Creo que estaba bailando, un video captado, por supuesto, por otras reclusas, que sabemos que en las cárceles chilenas hay... Es que no debieran. Pero por eso. Si es una gendarme, no debiera una reclusa... Tampoco. Ojalá no hubieran teléfono dentro de la cárcel, sabemos que tienen teléfono dentro de la cárcel. Pero ya la están paparaseando. Muy fiel a su estilo, con su traje rosado. Y ¿sabéis qué? Escucho que está bien, entreteniendo ahí a la otra. Muchos recordaron una escena de Bridget Jones de la película, cuando ella estaba creo que en Malasia y la llevan detenida y les hace un show tipo Madonna. ¿Qué dijo Joaquín Lavín? Dijo, yo no voy a opinar del caso porque se va a decir que soy poco objetivo. Yo vengo aquí como papá, como suegro, para hacerle sentir a Joaquín también y a Katy, especialmente que quiero ver el viernes, que la queremos mucho, que la apoyamos y que la familia no está para juzgar, la familia está para acompañar, para abrazar y sobre todo en tiempos y momentos difíciles, declaró el exalcalde de Las Condes. Y además confesó que ha sido todo difícil para la familia, se entiende. Y la situación de él tampoco es muy cómoda porque la alcaldía de Las Condes está empezando a investigar la gestión anterior, pero la anterior también, y ahí ya le cae a Joaquín Lavín. Y también está complicado su hijo. Entonces ahí en la familia Lavín están todos medios complicados. Quizás eso lo trae también a nuestro país. Ahora, por lo menos el mensaje que da tiene mucho sentido, que es vengo porque es mi familia y la voy a apoyar igual, pero no hace una defensa corporativa porque esto todavía es materia de investigación y ella está cumpliendo una cautelar, todavía no es condenada a una cautelar de prisión preventiva. Es verdad. Vamos con la siguiente frase que dice así. En política no todo vale, es lo que expresó ahí está en pantalla Camila Vallejo, la vocera de gobierno, a propósito de la acusación que hicieron algunos personeros de la oposición respecto a que haría un pacto de silencio en el gobierno para proteger a Monsalve. Bueno, la cosa que Vallejo respondió y dijo, algunos personeros de la oposición han salido a repetir con la idea de un pacto de silencio sobre este caso de Monsalve. Queremos ser trajantes que, como ven en este tema, en política no todo vale. No puede ser que un caso de violación, que es de suma gravedad, esté siendo usado como un botín político o electoral. Una cosa son las críticas legítimas que puede haber sobre el manejo del caso y otra cosa muy distinta es hacer imputaciones injuriosas. Cuestionó y agregó la ministra, si es que hay una minuta comunicacional de la oposición sobre esto, le pedimos que por deficiencia se deje de usar porque es grave. Y a eso le pasa que también no le queda otra, pero claramente lo que se está demostrando, que había al final como 11 personas de gobierno que se habían enterado, cómo fue el manejo que nadie se te va a denunciar, cómo se demoraron tanto, lo que se les critica es la celeridad o la falta de velocidad que hubo para tomar determinaciones porque estaban en shock, pero eso no lo excusa ni lo disculpa. Entonces por ahí va la cosa. Pero también hay que decirlo, que la agenda no creciosa está copada por el caso Monsalve. Perdón, hay que ser muy iluso para pensar que la oposición no se va a agarrar de esto para pegarle al gobierno. Sí, pero los medios de prensa también deberían ser lo suficientemente serios y cuánimes para seguir hincándole el diente a situaciones que se están pasando con Hermosilla, incluso en arista ahí del tema de cómo se hizo una especie de complot para perjudicar al alcalde Jadwe. Sí, bueno, y hoy día también supimos... Sí, como que está quedando piola... Hoy día también supimos que Jadwe declaró, pero el lunes, en calidad de imputado por el caso audio. Pero de eso se habla poquito porque la agenda acá se la tomó el caso Monsalve, que es de gravedad absoluta y hay que prestarle atención, pero no hay que escudir otros temas, que más allá de tendencias políticas o de querer perjudicar o afectar o beneficiar a un sector, tiene que ver con la búsqueda de la verdad y que la transparencia finalmente se instale para saber a qué tenemos, qué autoridades tenemos, a qué vamos a elegir. La gente sigue, de repente, ignorando que hay personales por los cuales van a reelegir, como Bernardo, y están metidos en asuntos de corrupción grave, pero que la gente, como no está informada o no se entera con la misma generosidad con que se entregan estos datos, vota inconsciente o vota sin saber la verdad completa. El llamado ese a no perder el equilibrio noticioso de entregar toda la información posible de la más amplio espectro y no quedarse solamente con algunos asuntos. Sí, a propósito de eso, no se olviden que en algunas regiones, como por ejemplo la Metropolitana, tenemos elecciones este domingo, solamente el domingo, para elegir al gobernador metropolitano, claro, para que se informen antes para esta segunda vuelta. Respecto a Monsalve, está preocupada su defensa por las filtraciones que aparecen en la prensa porque dicen que los movimientos que él tiene al interior del penal, que al final uno los va sabiendo, los va conociendo, lo podrían perjudicar. Así que, ¿quieren tomar alguna medida al respecto? No, y además algunos personeros de oposición están pidiendo que se vea qué pasa con las cuentas de él porque el hombre tenía gastos reservados del orden de 1.500 millones de pesos, 500 millones de pesos por año de gastos reservados. Que se sacaba la plata en efectivo y que podría haber salido de ahí la plata que se gastó esta noche. Por eso, y el caida que el caida aplica, ¿cachai? Nadie está por sobre la ley, también aplica. El tema es que hay que mantener el equilibrio, pero no concentrarse solo en un caso, sino en todos los casos graves, y el de Hermosía sigue siendo gravísimo por todo lo que significó el teje y maneje, sobre todo a nivel de poder judicial. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una lucha. Por lo mismo que seguimos, mira, la siguiente frase habla así. La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional equivale al moderno juicio a Dreyfus y también terminará así. Se refiere a una sentencia judicial muy controversial con un trasfondo de espionaje y antisemita que ocurrió en Francia hace muchos años. Me lo estoy hablando de 1800. Y lo están comparando con esta orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional en contra de Benjamin Netanyahu, también de Galant, el ex secretario de Defensa, y un líder islámico, y que Estados Unidos ya ha salido a criticar porque dicen, a ver, la Corte no tiene ese tipo de injerencias en estas materias. Que Estados Unidos, obviamente, que iba a salir a defender Israel. Hicieron el juicio Nuremberg, pero no son capaces de siquiera criticar o cuestionar sus propias decisiones que han sido bastante... Bueno, el tema acá es complejo porque en el Parlamento israelí saltó un representante y lo enfrentó. Y dijo, Netanyahu, tú eres el asesino de niños y vas a tener que esa sangre te va a perseguir y lo sacaron a la fuerza. Entonces hay un tema enorme porque, además, aquí, insisto, y yo quiero ser majadero con esto, cuando un país que es musulmán comete atrocidades, es el gobierno, el Estado, pero no te puede convertir a esa religión necesariamente es una cosa, porque hay fanáticos. Yo conozco musulmán y son gente de paz, gente de bien, súper buena onda. Pero hay fanáticos y en toda religión. O sea, los católicos también, no sé, estoy pensando, quemaban brujas. O sea, la Inquisición, que no es precisamente para que estemos orgullosos del catolicismo. Y otros excesos que se han cometido. Y también acá no se trata de ser antisemíticos o antijudíos. Y tampoco antijusraelíes. Se trata de que este gobierno en particular, hace rato, que viene cometiendo crímenes de guerra y que no son de guerra, porque es atacar a civiles. Sobre todo niños y mujeres, poblaciones civiles que se han sido, por un afán también de expansión, digámoslo, porque el argumento es la seguridad. Entonces, pero... La palabra exterminio puede ser súper fuerte. Sin embargo, es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y muchas veces lo han dicho, que se tiene que eliminar por completo y que antes de eso el conflicto no va a terminar. Entonces, incluso, porque no estamos hablando de un tema religioso o antisemita, la población de Israel también está cansada de la guerra. Hay marchas en contra de Benjamin Netanyahu, justamente por lo que ha pasado con los civiles, como hemos visto tantos niños que murieron o que quedaron sin familia, cómo se atacaba directamente hospitales, donde se sabía que estaban los civiles refugiados. Entonces, o sea, digamos que, de hecho, ya hubo un recurso, que creo que fue también de la Corte de Penal Internacional, pero hace muchos meses en la misma línea. Sí, lo que pasa es que hay una situación... Que le daba potestad a países para arrestar a Netanyahu si pasaban por su territorio. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esta cuestión ha ido encrechendo y la memoria colectiva va también disminuyendo en términos de... te permeabiliza y al final lo que esté pasando... ¿Cuánto? Ah, te va a ir normalizando situaciones que son del terror. Como que uno se anestesia frente a situaciones que le indes. Bueno, vamos a ir a la pausa antes. Recordarles que estamos junto a Flow, el líder de pagos en Chile, que está también en México y en Perú. Su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal, asegurando la mejor conversión y un excelente servicio por venta. Ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas de interés con abono total desde el día siguiente. Además, cuenta con un monitor transaccional para realizar las ventas en tiempo real. Con más de 100.000 clientes satisfechos, Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad. Conoce más en Flow.cl y en arroba Flow.cl. Ahí está, a la pausa. Junto a Flow y ya volvemos. Estamos de regreso para presentarles Vantelin, que nos presenta sus nuevas muñequeras para proteger nuestras articulaciones con tecnología japonesa de taping incorporado. Y también tiene una muñequera especial para gamers, con una compresión perfecta que te va a permitir disfrutar tu día a día en forma segura. La pueden encontrar en Farmacias Club Verde, NOP, Ahumada, Red Pharma y en Vantelin.cl. Esta es, mire. ¿Cachai? Mira este loto. Genial, ¿eh? Vantelin.cl. Ahí lo encuentro. Vantelin. Y ahora revisamos los destacados de Luna en Talkshow. El Ministerio de Salud lanza una campaña contra el VIH cerca de 40 años después de que se registraran los primeros casos en nuestro país y quisieron hacerla esta vez de manera distinta con una serie de cuatro capítulos, quiero decir, que se llama Sobre la Mesa y donde se habla del estigma que todavía experimentan quienes conviven con el VIH, que recordemos una enfermedad que hoy se puede tratar, donde una persona puede incluso llegar a tener carga viral cero, hacer una vida absolutamente normal. Sin embargo, todavía hay bastante desinformación y es lo que quieren combatir con estos cuatro capítulos que se van a pasar por redes sociales, por ejemplo, y en distintos medios de comunicación. Sí, hay que traer el siguiente dato. Casi 3.000 personas se contagiaron en Chile de VIH entre enero y agosto de este año, de los cuales el 80% son hombres. Vamos con la siguiente información que también destaca Luna, que tiene que ir con las lámparas, lápices y hasta despertadores. Es el surtido de producto del capibara. El capibara, lo amo. ¿La canción la cacháis? Sí, pero lo voy a decir. Capibara. Ahí está el capibara. Ahí está la canción. Capibara. Ah, lo son tíos. No la cacháis. Sí, son muy tiernos. La rompen ahora hasta lleno de peluches, de todo de capibara. Y ayer me topé en Instagram con un reel que hay un café, no me acuerdo en qué parte del mundo era, que en vez de, típico que están esos cafés donde hay gatitos, donde hay vuelta, en este hay capibaras, pero son de este volado. ¿Destacado Luna también? Detienen en Australia una mujer que se hacía pasar por psíquica para robar dinero y propiedades. ¡Chanta! Pasa mucho que hay de estos chantas que engatuzan, sobre todo ahora que está esa cuestión como de decretar y como destraba la cuestión para tener el poder de atraer el dinero y se hacen curso y cosas así. Está lleno. Tenía, mira, le encostaron como prueba algunas cartas de tarot y además tenía esta bola, la bola de cristal. Ay ya, pero qué antigua amiga, qué cliché más noventero. Yo creo que no, Zambola y Cristal. ¿Se le pasa que hay mucha gente que es sensible, susceptible al tema de querer saber qué nos prepara el futuro? Siempre hay gente que cae. Una cosa te cobre un horario y la otra que te empiece a estafar. En fin, fueron los destacados de Luna. Aromacenter.cl o en las redes sociales arroba aromacenterchile. Vamos ahora con una gran historia. Esto ocurrió en Talca. Un hombre estaba en un nightclub. En Talca pasa de todo. Sí. Llevaba un par de días carreteando, se gastó 15 palitroques en tres boletas distintas en ese lugar y le inventó a la señora, no que lo obtujeron los extraterrestres, sino que lo habían secuestrado. Entonces la señora procede a hacer la denuncia en Carabineros, quienes llaman al local, bueno, también se apersonan en el lugar y le dicen, no, el caballero está ahí tranquilito, lleva tres días carreteando, que llegó con problemas con la señora y está comiendo cazuela ahí, solo que no quiere volver a la casa. Ahora, el hombre quizás se sintió secuestrado. Claro. Ay, me agarró la noche, no me soltó más. Me dijo, me tienen rodeado estas chiquillas, no me dejan moverme. Me tienen rodeado. Pero 15 palos. Oye. ¿Cómo se llama el club? Ah, es muy bueno el nombre, se llama Herencia de Papá. Herencia de Papá. Yo al principio pensé, cuando leí el titulario, pensé que la señora, para papillarlo, había inventado que estaba secuestrado para que fueran los carabineros a buscarlo al local y llevárselo para la casa. Ahora, le llegaron boletas, si la cuestión cumplió. ¿Tres boletas? Tres boletas de cinco palos cada una. ¿Pero qué crees? ¿Se tomó un don periñón? No, pasó al privado. ¿O un bluleto? ¿O una etiqueta azul? Se sirvió, se sirvió de todo, digamos, básicamente. ¿Cuántos días estuvo? ¿Dos o tres días estuvo? A ver. No creo, si no sé, porque hay que entender eso. Estuvo, espérate. Está acá tranquilo, comiéndose una cazolita, no está curado ni nada, solo está editando llegar a la casa. Dos días. Dos días dice que estuvo retenido en el local. Ah, él le contó a la señora que lo tenían secuestrado en el nightclub. ¿Eso dice? Señor, lo amo. Ay, y la señora manda a los pacos al nightclub. Yo creo que de verdad lo hizo la señora para que el gallo lo pasara mal por último y que llegaran los carabineros a decirle señor, deje la cazuela y váyase para la casa. Lo que pasa es que las perversas tienen que haberlo hecho ararte viejo, porque 15 lu, 15 palos, o sea, yo invito, yo pago la cuenta y yo invito, entonces, se derrajó, se derrajó y ahí todo lo, yo no tengo otra explicación porque una sola persona en dos días no te gastan 15 palos. Y en esos dos días entremedio, la cazuela era de oro y le cobraron 5 palos por la cazuela. Entremedio se fue a quedar a un hotel y después volvía al nightclub y seguía dándole a la tarjeta de crédito, a la tarjeta de crédito. Qué buena publicidad tuvo en todo caso la herencia del papá, el nightclub de, tal que pasa todo. Herencia de papá se llama, por si quiere ni. se pierde la... Hay cazuela. Talca Perigui Londres. Avancemos. Algo que pasa cuando viajas con tus hijos es que cada año crecen y crecen, pero el espacio del hotel es el mismo. Mejor en Airbnb. Mejor más espacio. Esto también está insólito. Un ingenioso heladero, más bien un pastelero, creó un helado de paracetamol. Ya. Mira, ahí está. Te lo pedí. Más rico, ¿no? A una pastilla de paracetamol, dice. Sí, claro. Alivia el dolor y además con un sabor alternativo mezcla la medicina como postre. Mira. Y le agrega jugo de limón para darle un sabor fresco. Dice que cuenta con los permisos sanitarios. Se usan 20 tabletas de paracetamol para 6 litros de helado. Pero yo encuentro que nada que ver, po. ¿Quién ha que ver qué? Nada que ver que haga helado de paracetamol, pues, no sé. Pero si hacen quequitos con... Sí, y además que en otros países tú los medicamentos los puedes comprar en cualquier lado, en la guanda de los supermercados. Entonces, sí. Lo que pasa es que el paracetamol es para el dolor de cabeza. Pero igual las pastillas porque eso lleva... El ibuprofeno lo toman mucho y es antiinflamatorio. Entonces la gente toma el dolor de cabeza el ibuprofeno y es más fuerte valido. Entonces mucha gente los médicos recomiendan que consuman más paracetamol para el dolor de cabeza que el ibuprofeno. De hecho, cuando estén copeteados antes de ir a dormir se toman un vasito de agua grande y siempre con paracetamol no con ibuprofeno porque ya con el efecto del copete que le irritó la guatita es peor. La que sabe, ¿eh? La dejo ahí. ¿Qué amigos tendrá? No sé. Ya, vamos a la pausa. Recordarles que estamos junto a Clínica Habana que con más de 15 años de experiencia cuenta con toda la especialidad y siendo fuerte la clínica la implantología y su especialista se encuentra inscrito en la subtenencia de salud. Están ubicados en Portugal 12, oficina 95 en la cuadra del metro Universidad Católica. Atentos. Muchas veces vienen pacientes que vienen derivados de otras clínicas que tienen enfermedad periodontal y nos preguntan a nosotros si es que realmente se pueden colocar implantes ya que en otras clínicas le dijeron que no se podía. Para estos pacientes la verdad es que en Clínica Habana contamos con técnicas modernas en las cuales se puede aprovechar el hueso remanente del paciente evitándonos casi en un 90% la realización de injertos óseos. Lo primero es tener una evaluación periodontal en la cual se hace un tratamiento periodontal previo a la extracción de estos dientes que tienen una indicación de extracción valga la redundancia evitando en la mayoría de los casos los injertos óseos. Los invito a ver este caso de este paciente que tenía enfermedad periodontal y se realizó implantes dentales. Como vieron en este impresionante caso recuperar tus sonrisas es posible. Agenda tu hora con nosotros en Clínica Habana. Los estrenos que estabas esperando ya están en BTR disfruta de tu plataforma de streaming favoritas incluidas en tu plan contratando el doble pack premium de BTR con Internet Fibras y Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR nunca deje de descubrir. BTR muy bien y hace nuestro aplauso. Sí, damos la bienvenida al músico y poeta Mauricio Redolés bienvenido al Talk Show. Grande Mauricio muchas gracias. Me dice que usa esas gafas porque es fotofóbico. Es que no viste los azules que tiene por ahí va la cosa. Me molesta. ¿Cómo está Mauricio? Bien, muchas gracias. ¿Usted me ha recuperado? Sí, sí. Y tienes que estarlo porque tenéis concierto el 29 de noviembre el día viernes en el Café de las Artes. En el Café de las Artes. ¿De dónde salió la banda? La banda, bueno, se empezó a formar de a poco y era la banda, dos palabras, la banda. Y de repente yo dije, no, mejor llamémonos la banda. Es una sola palabra, es más económico. Usamos V, V corta y además es un homenaje a una planta a una flor tan linda, tan fragante, tan bella. Está lleno. Oye, no, si donde yo voy hay la banda. La banda inglesa y la banda francesa. Son muy perfumadas. Oye, ahí está, estamos viendo algunos de los afiches promocionales porque este es próximo a cumplir 50 años de artística, Redolés, para hacer un rato. Correcto. Sí, empecé el 75 cantando ante público y así he seguido hasta hoy día. Eso te hizo tener la responsabilidad. Para mí, que un músico exprese esto es parte de su responsabilidad. Un momento súper doloroso que vivimos en Chile. De hecho, tú te fuiste a Londres 10 años, luego volviste del exilio y todo eso lo quisiste plasmar también en la música. Eso mismo te alejó también del Partido Comunista. Tú perteneciste a la juventud es comunista, fuiste torturado, indemnizado luego por el Estado. ¿Qué te parece, cómo te parece que se está tomando primero la política hoy día en Chile porque tú te quisiste alejar de eso? ¿Están, digamos, con algún saldo pendiente con la gente, para con la gente? Bueno, primero yo no me fui de Chile, a mí me expulsaron de Chile, desde la cárcel al aeropuerto y me expulsaron. Yo no quería irme, pero fue la pena de extrañamiento, como le llaman al exilio. Y no me dejaron volver por 10 años. A los 10 años pude volver y volví en el 85 en plena dictadura y el 90 tampoco me quería del Partido Comunista, pero me agarraron a escobazo, no me dejaron hablar en las reuniones de células y dije, bueno, aquí no me quieren y me voy. Y de ahí no es que haya renunciado a la política, de hecho, estar en este programa ya es política, porque por tu pregunta y por mi respuesta ya estaba metido en la política. Y así lo he hecho constantemente, no he renunciado ni a una opinión política ni a una vida política, pero lo hago de manera independiente, sin militar en ningún partido y con opiniones. Pero sigue siendo de izquierda, ¿cómo ves la izquierda hoy día que, bueno, concertación ya no existe, pero ¿cómo ves ese conglomerado que no se pone de acuerdo, que ha perdido mucho peso? Mira, en algún momento la izquierda se redujo al Partido Comunista solamente, así lo veo yo. El Partido Socialista, el PPD, pasaron a ser la izquierda democrática, el socialismo democrático y ya el puro nombre es muy CTM. Es decir, si dices socialismo democrático es porque hay un socialismo no democrático y ¿quién es el socialismo no democrático? El Partido Comunista. Claro, sí. Por lo tanto, ya empezamos más a partir de ahí. Y el Partido Comunista dijo, no, nosotros también queremos ser democráticos y se aliaron al socialismo democrático y dejaron de ser socialismo no democrático, o sea, dejaron de ser socialismo, dejaron de ser izquierda. Ahora, dijiste algo interesante que tiene que ver con estar presente aquí. Todo lo que digo es interesante. Tiene que ver con que está diciendo que la gente habla de política y dice, oh, la política. Y todo es política, digamos. Uno habla, uno habla y si no habla también está... El hotel panoamericano es política. Exactamente. Pero ¿cómo hay logrado se oír en esta doble militancia de ser el músico, el poeta y además tener opinión política con los costos que algunos han tenido que pagar? Recientemente el que habla desde la música siendo una persona que era querida por todo el mundo, al tiro divide su público y hay gente que dice, oye, no te metas ahí, que vayas a espantar. Te hablo de tus colegas Alberto Plaza y últimamente Pablo Herrera. Mira, es que hay una derecha inteligente. Esa derecha inteligente compra a Mauricio Rodolés, cubre las opiniones de Mauricio Rodolés, lo respeta porque sabe que soy parte del panorama cultural, del paisaje cultural. Incluso hace un par de años atrás una de las mejores notas que se ha publicado sobre mí se publicó en el diario La Segunda en la página editorial sobre un señor que estaba en Alemania, el columnista estaba en Alemania, estaba tarareando Epitafio en castellano con su hijo de cinco años y se acercó a un alemán y le dijo qué bella esa melodía y qué dice la letra. Es un himno funerario, justamente Epitafio es un himno funerario y la letra es de Roque Dalton y eso salió en la segunda imagínate. O sea, que vienen no sé unos diarios de tercera categoría o sea, la tercera tercera categoría a decir no, sabéis que no te vamos a cubrir porque y dejaron de cubrir más allá un par de años. Lo mismo ocurre con las escuelas de rock que yo fundé me invitan y después me desinvitan. ¿Será porque les molestan mis opiniones políticas? Puede ser, yo creo que debe ser eso porque tan feo no soy. Un reconocimiento importante que de parte del gobierno de Boric el premio presidente de la república a tu trayectoria y todo eso o sea, no se te olvida más allá de que uno pueda tener opiniones que sean polémicas y que alguien no las comparta y eso genera cierto anticuerpo o sea, la política por un lado pero los músicos y los artistas por otro lado. Mayor el mérito del presidente Boric de reconocer y premiar a alguien que no es partidario de él yo no soy partidario del Frente Amplio y lo he dicho en repetidas oportunidades entonces si viene un reconocimiento de alguien que es un adlater que está al lado pero que sabe que yo no soy un chupa medias por decirlo en términos antiguos hoy día se dice otra cosa chupa pico da lo mismo estamos tus viejos culiados da lo mismo a mí no me han culiado todavía pero no sé si a ti escúchame para proseguir el reconocimiento de si te lo trae un presidente que además no siquiera es como favorito tuyo pero lo que te quería preguntar igual voté por él igual lo apoyé porque lo quería que ganara casa escúchame yo digo los viejos culiados que es imposible no asociar a tu figura al artista a Mauricio Raleigh y su poesía con el poema los viejos culiados en la época mía que era estudiante a todos nos pegó porque además usaste una palabra fuerte para la época que hoy día es usado más coloquialmente y se ocupa comúnmente no me lo sé de memoria pero podría decir que es un poema en el que se habla de que el viejo se culia a la muerte y le echa la cacha digamos esa es la cuestión ahora como hay tanto viejo culiado en este país son cosas que no se pueden decir porque en el momento que se dicen bueno cartuchismo ad portes ¿qué le dirías tú a la gente que mañana va a decir no, va a estar escandalizada ¿qué le dirías tú a esa gente? sinceramente sí del corazón aquí y ahora en este momento que hay viejos culiados que no creen en nuestro amor pero no importa bueno un gran aplauso para pedir a Mauricio que buena cambia también ahí está García Guido también ha cambiado mucho pero y Bornia no yo me he ido radicalizando con lo que todo lo contrario en lo físico estoy hablando tú eras pollo pero ahora ya eres gallo muy bien el gallo baldí ya pero vamos a lo musical porque lo que nos convoca es que esta actuación está casi 50 años de trayectoria y carrera como músico como escritor como compositor como cantante más allá de tu rol político te encuentras con unos 50 años bien carreteados bien hecho y vais a presentarte en el café en un público son casi mil personas las que llegan en ese recinto aquí en Arlo y va a ser el viernes 29 29 de noviembre a las 20 horas buena hora ¿te pone nervioso todavía eso o ya te han operado los nervios? no ¿te generas ansiedad? ¿un disco nuevo? no, no, no no me pone nervioso me he puesto nervioso muy pocas veces en circunstancias de actuar o grabar la última vez que me puse nervioso fue cuando grabé un poema de Gabriela Mistral que yo compuse y que fue maravilloso porque sentí que estaba la Gabriela conmigo ahí en el estudio y me tomó de la mano y me dijo ya ven por acá cabrón yo viví cerca de Gabriela Mistral con una diferencia de 38 años en la ciudad de los Andes en la misma calle entonces siento con ella una cercanía muy grande a partir de los 40 años para adelante antes no la pescaba no la entendía pero creo que ella es una gran poeta es una poeta que ha sido vendida como a la madre que no tuvo hijos y cuando era lesbiana o sea ¿por qué no se dijo eso? Mauricio y tú quieres seguir haciendo música más allá de este show que es lo que se viene para ti bueno de hecho ya partimos ya con nuevas ideas estoy haciendo una canción a partir de un amigo que vio unas vacas que iban caminando y que se dirigían hacia el panul el bosque este del panul ¿no? y él decía son hermosas son hermosas son hermosas y van para el panul van para el panul van para el panul y yo empecé con van para el panul van para el panul claro empezamos a armar una salsa van para el panul y además para defender el panul de que lo destruyan de que hagan edificios y cómo cambió tu manera de relacionarte con la música después del accidente creo tengo entendido que no pudiste tocar más la guitarra primero cómo te lo tomaste y también me imagino que por otro lado la música también te ayudó a salir adelante sí fíjate que esa es una pregunta bastante crucial la que tú haces en el sentido de que es una pregunta que yo también me hago cómo he podido sobrevivir sin tocar la guitarra pero también surgió una especie de desgano flojera de no poder tener la misma destreza porque sí puedo hacer algunos acordes y podría pero la verdad es que se me pone cuesta arriba y pierdo no sé porque es frustrante me imagino en alguna medida yo creo que es algo que todavía tengo que superar tengo 71 años todavía me quedan muchos años de vida y debiera empezar a practicar con mi mano gracias por tu pregunta Claudia realmente es una pregunta que me llega al corazón gracias a ti y además que escúchame los Rolling Stones la revista Rolling Stones a propósito de tener 70 años y que todavía estás dando la vuelta a Millagri y compañía y todo lo demás 71 años sí lo que te quiero decir es que te catalogo como de los 50 más importantes de la música latinoamericana en términos de influencia pero quiero entender que vaya a colocar en este concierto me imagino éxitos tuyos pero además va a estar acompañado de buenos músicos ¿quién está a acompañar este viernes insisto 29 de noviembre tiene 29 de las 20 horas en el mes Café Las Artes ¿quiénes más va a estar contigo? bueno el productor del disco el bajista Sebastián Moya alias Pez Sebastián Rodolés en la batería mi hijo tu hijo sí que empezó a tocar conmigo cuando tenía 5 años y en la voz del niño que mató a caete cuando tenía 6 ¿sí? sí Takurí Tricot en la guitarra eléctrica Gabriela Cáceres en teclados y acordeón Nicolás Castro en percusiones hay 5 bronces 5 bronces está Sebastián Campuzano en trombón y director de los bronces Claudio Anaís en trompeta Pato Amor en saxo tenor Daniela Brito en saxo barítono y un cubano en la tuba Marcos Rojas pero tenía Big Fan claro y además tenemos invitado a un metalófono César Vilca un cuarteto de cuerdas compuesto por Davor Mirich en violín Jorge Vega en violín Carolina Castillo en viola y Gabriela Olivares Olvidares porque siempre se le olvida el instrumento de todas partes en chelo y tenemos invitado como decía Claudia tres voces Carlos Cabezas Tita Parra la gran Tita Parra y también Connie Tolueno prima de sobrina de Tito el gran Tito y ella una gran gran voz también que buena pero lo de Carlos Cabezas porque Carlos se me olvidó mencionar a una venezolana perdón ella se llama Martha con TH Martha como Martha Maydia Venegas hija de un chileno pero venezolana ya pero tenía una banda como no sé me olvidé pero por lo menos 18 músicos es una gran presentación y lo otro Carlos Cabezas que uno lo vincula fuertemente al proyecto electrodoméstico Carlos Cabezas también es como ingeniero de sonido de hecho participó contigo en el último disco en este en este grabó una canción conmigo ah grabó la canción no fue el ingeniero no 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 grabó una canción el ingeniero fue Prada ya de Santuario Sónico él es los créditos del ingeniero y la masterización la hizo el gran Joaquín García un disco de Tomo y Lomo sí está muy bueno lo que pasa es que hoy día algunos tratan de sacar un vinilo pero esto va directo al Spotify va a las redes de ahora ¿qué opinas tú de eso? que antes uno tenía que ir a la disquería y yo sé que uno peca romántico uno empieza a buscar y mirar las carácturas hoy día vos bajáis la cuestión digitalmente los músicos la mayoría no les gusta ni siquiera el sonido digital y muchos dicen bueno pero es lo que hay sí yo espero hacer bueno claro está en Spotify ya a esta altura está en YouTube está en diferentes plataformas sociales y yo espero poder sacar la versión en vinilo el año 2025 así como saqué en vinilo el Bello Barrio que también está en vinilo lo saqué este año por lo tanto también yo soy partidario de lo análogo me gusta más el sonido de lo análogo que el sonido comprimido de lo digital pero por otro lado igual la tecnología la gente hoy día consume música de manera distinta yo creo que también te ha permitido quizás llegar a audiencias nuevas porque tú tienes una trayectoria súper larga pero la idea también es justamente mantener esa vigencia a lo largo del tiempo claro sí bueno es parte del rock and roll yo ya estoy en eso haya optado para hacerlo o no me parece una ventaja por lo que tú dices o sea llega la gente llega la gente llega la gente imagínate que si hago vinilo voy a tener a lo más mil vinilos a lo más de colección de colección pero lo van a escuchar y lo están escuchando miles de personas en las redes entonces está ahí vinculado sí buenísimo a tomar la ventaja de esto Mauricio y para quienes queremos verte el 29 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes quedan entradas todavía y ¿dónde las podemos comprar? en Ticketmaster están las entradas todavía quedan entradas yo creo que hay que apurarse a comprarlas porque puede estar lleno de teatro de repente y no van a haber más entradas oye se va a encontrar con canciones del nuevo disco pero también con los éxitos tuyos o sea vaya a tener un par de horas arriba de escenario más o menos claro y es un show que como tú bien decías por la cantidad de músicos que hay no se va a volver a repetir o sea o se ve ahora o te lo perdiste el uso de bronce es un sonido potente no es bellísimo oye ya pero ¿quién va a tener la gran pregunta? ¿se supo y al final o no? oye a propósito yo hago un taller literario ¿no? mauriciorodolesproducciones arroba gmail.com ya ahí se pueden inscribir los y las que quieran mauriciorodolesproducciones arroba gmail.com y el otro día vino una niña joven a participar del taller Camila Madariaga le envío un saludo y ella me contó una historia que era muy divertida al comienzo pero al final era que un pololo de una amiga era apellido Gaete y todo el mundo le decía ¿quién mató a Gaete? ¿quién mató a Gaete? tuvo un problema en la calle y lo acuchillaron y lo mataron así que ese es el más asesino de por lo menos de ese Gaete que terrible oye no terrible terrible ¿quién mató a Gaete? oye lo que quiero remarcar para que la gente le quede bien claro es que Mauricio Raulé y lo hemos dicho tres veces pero vale la pena retirarlo se va a presentar el 29 de noviembre que es día viernes en el Nescafé de las Artes quedan pocas entradas está próximo el año que viene a cumplir 50 años de dilatada trayectoria reconocida rupturista yo a los me lo sigo porque eres poco menos que de mi generación y siempre si algo recuerdo más allá de cómo era antes que eran los tardes que uno había que pegarlo en las paredes no sé pensando en el café del cerro y todos los lugares que había en esa época y tú partiste cafeún partiste tocando la cárcel de Valparaíso ¿qué recuerdos tienes de esa época? el año 75 yo era preso político y el primero de mayo el partido comunista en el cual yo militaba celebró conmemoró el día de los trabajadores en una celda muy chiquitita había mucha gente que estaba por todas partes metida en los camarotes y todo eso me dijeron compañero usted que molesta tanto con la guitarra en la celda ahora va a tener la oportunidad de cantar ante un público y yo muy nervioso acepté era una orden del partido había que aceptar y canté ¿qué pena siente el alma? de Violeta Parra Nuestro México Febrero 26 de Intigimani tema mexicano de Margarito Lozano y de la Revolución Mexicana y los momentos del gran Eduardo Gatti fueron mis tres primeros temas y de ahí unos meses después estaba en Birmingham Inglaterra en un club folclórico cantando Guantanamera y de ahí no paré más hasta el 29 que voy a tocar y voy a seguir para adelante tocando mira te deseamos toda la suerte del mundo Mauricio mucho cariño mucho afecto por la perseverancia por el aporte por los viejos culiados por todo lo que nos marcó a una generación completa espero que tu recuperación sea más rápida todavía porque estés mucho rato más y que no termine de y no cese la creatividad que motiva muchas veces a los músicos a seguir en el fondo siempre tienen más ganas porque se le ocurren más ideas no se estancan y ojalá que sea una carrera fructífera y que siga en el tiempo Mauricio ¿verdad? Sí, felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Pollo Muchas gracias Claudia Mauricio Herrán Muchas gracias Déjame quedar con la impresión de tus ojos porque yo sé que esa foto que lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas ahí está la otra canción ya nos vamos a la pausa comercial antes de recordarle y le vamos a regalar yo creo a Mauricio tenemos a Subavit importante suplemento natural crea una base de vitamina y minerales que contiene maqui potente antioxidante tiene coenzima Q10 también tiene colágeno hidroelizado y tiene además zinc esto último ayuda a fortalecer el sistema inmune así que ya lo saben puedes comprar tu suplemento natural en www.subavit.com con despachos a todo Chile y también lo pueden hacer en las tiendas Natural Land me quiero, me cuido con Subavit muy recomendado de verdad te lo recomiendo y damos nuevamente las gracias a Mauricio y deseamos mucho suerte gracias Mauricio recuerda entonces el viernes 29 a las 20 horas en el teatro en el Café Las Artes el gran Mauricio realiza su nuevo disco tremenda banda tremendo músico casi 20 músicos en el escenario un gran sonido así que los felicito entradas por Ticketmaster y además para los fanáticos del estro va a estar también presente Carlitos Cabeza muchas gracias a la pausa y Tita Parra y Tita Parra y el Tita Parra por supuesto a la pausa nos vemos con más personas gracias gracias muy bien quiero hablar de House el café los que saben disfrutar la vida una marca de café más famosa de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces rollo de equilibrio perfecto entre olor sabor y tradiciones encuentra Café House en www.europasecreta.cl cuando House Run se nota muy bien cerremos el programa Claudio de hoy día memes 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 ¿mandaste memes? siempre estoy mandando memes a ver vamos a ver no sé si lo recibieron vamos con el primero talento hay solo falta apoyo hombre invisible que bueno es creativo es creativo sí 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 fue bueno va por ahí horóscopo algo positivo llegará tu día este mes depende de si quieras los profesores hidratándose en esta época del semestre lágrimas estudiantes tu amigo perdió en la paja gabito esto está bueno apriétame cuando sea tuya pero el que me debe cachar si la palta está porque te ponen para dos días y ya está para doblar más hay gente que te entierra el dedo hay que hacerle como un como como una una tocación te dejémoslo hasta acá mejor gracias Claudia gracias equipo gracias a todos y gracias a ustedes también por la sintonía esto fue Talk Show un chume de noticias llamado Talk Show que estén bien chao chau 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 ¡Suscríbete!